Mucha gente en los comentarios me pedía hacer un vídeo sobre Shocking Blue, banda de fines de los años 60, caracterizada por una gran presencia femenina en su voz. La banda tuvo varios éxitos, se podría decir de rock psicodélico, aunque eso le queda corto, a lo largo de la era de los movimientos de contracultura durante la década de 1960 y principios de 1970, incluyendo Zegnia Postcard, Love Bass y Venus. Este grupo guarda una relación con una antigua banda de Cassandra Elliot, de Damama Sandapapas, y que revisaremos. Y es que la historia del rock de hecho tiene estas cosas, de unir elementos para generar más creaciones. Tal como la misma Cass Elliot fue de vital importancia para la formación de Crosby, Stills & Nash, y que muy acertadamente me lo hicieron recordar en los comentarios. Así cerramos el mes con buenas historias de la música rock, folk rock, pop o como quieran etiquetarla, pero que trascendieron con características únicas que perduran hasta el día de hoy. Esperemos que el mes que viene y los subsiguientes sean mejores. Ánimos, empezamos. Shocking Blue fue una agrupación neerlandesa, lo que antes se conocía como Holanda, pero en realidad siempre fue Países Bajos. Específicamente de La Haya, formada en 1967 por Robbie Van Leeuwen. Un guitarrista que había estado en una banda popular de su país llamada The Motions. En un inicio era un cuarteto integrado por Van Leeuwen en guitarra, Fred DeWild en voz, Clash Van Der Bal en el bajo, y Cornelius Van Der Beek en batería. En 1970 se incorporaría a la banda un guitarrista rítmico llamado Leo Van Der Ketterig, convirtiendo a Shocking Blue en quinteto poco antes de la grabación de su tercer LP Scorpius Dance. Pero volvamos. Ese año 1967 grabaron para Polydor su primer sencillo, Love is in the Air, sin éxito alguno. Sin embargo, esta alineación inicial de la banda tuvo un pequeño éxito local en 1968 con Lucy Brown is back in town, bajo el sello Pink Elephant, alcanzando el puesto 21 de popularidad en los Países Bajos, un año después de formados. Las cosas realmente se encaminaron cuando DeWild fue reemplazado por la cantante de ascendencia húngara, Mariska Beres. DeWild se fue en 1968 después de unirse al ejército holandés y Van Leeuwen fue presentado a Mariska Beres, que cantaba en ese momento con una banda del club. Él la persuadió para que se hiciera cargo de las voces. Cuya presencia sexy y canto sólido le dieron a la banda un segundo éxito en los Países Bajos, Send Me a Postcard. Y luego un gran éxito internacional con Venus en 1970. Hace 50 años al 2020. En ese momento, el grupo ya había firmado con el sello Colossus Records de Jerry Ross. El sencillo Venus, escrito por Robbie Van Leeuwen, que se había publicado en 1969, junto a Hot Sand en la carabé y cantada por Mariska Beres, los elevó a la fama alrededor del mundo. Alcanzando el número uno del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, el 7 de febrero de 1970. Y permaneció ahí durante tres semanas, siendo el primer sencillo neerlandés en hacerlo. La voz principal de la canción es interpretada por Mariska Beres. La música base llegó de The Banjo Song, The Team Rose and the Big Tree. Con Cassandra Elliot, que tocamos hace poco en el video de The Mamas and the Papas. Puedes revisarlo en mi canal. Con nuevas letras de Robbie Van Leeuwen, que originalmente escribió mal la frase The Goddess on the Mountaintop por The Godness on the Mountaintop. Es decir, escribió Divinidad en vez de Diosa, por lo que Beres la cantó de esta manera en la grabación. Esto fue corregido en versiones posteriores. El piano eléctrico Honor en el sencillo fue ejecutado por Seth Schrama. Ann Leeuwen se inspiró en The Banjo Song, una composición de Team Rose para The Big Tree, que convirtió las letras de Stephen Foster en Oh Susanna en una melodía completamente nueva. Venus estuvo en el primer lugar de las listas de nueve países. Por el sencillo recibieron un disco de oro de parte de la Asociación de la Industria Discográfica Estadounidense. Las ventas mundiales superaron los 5 millones de copias. Venus fue un éxito no solo en Norteamérica, sino en todas partes del mundo, incluido Latinoamérica. No había fiesta setentera donde no se escuchara esta canción. Y ostentan un récord importante. Fue número uno en los Estados Unidos en tres oportunidades por tres grupos diferentes. Shocking Blue en 1970, Stars on 45 en 1981 y el trío femenino Banana Rama en 1986. El azul impactante había hecho honor a su nombre. Pero Shocking Blue no solo fue Venus. La habilidad instrumental de Van Leeuwen, que dominaba tanto los sonidos acústicos como eléctricos, además del citar, la eficaz sección rítmica de Van der Ball y Van der Beek, y el poderoso registro vocal de Mariska Beres, ofrecieron sencillos y álbumes que muchas veces pasan desapercibidos, pese a su calidad. Ya en 1969 habían lanzado Long and Lonesome Road, que alcanzó el número 6 en Francia. Una canción exquisita. O Mighty Joe del mismo año. La psicodélica Love Pass, de la cual Nirvana hizo un cover lanzando su primer sencillo en 1988, y que también apareció en su álbum de 1989, Blish. Otro tema importante fue Never Marry a Ray Romain, de 1970, que poseía una melodía muy peculiar tirada al lejano oeste, que alcanzó el puesto número 1 en los Países Bajos y Francia. Y fue un éxito entre los 10 mejores en varios países del mundo, y que junto a Mighty Joe vendieron más de un millón de discos. La muy poco valorada Demon Lover, incluida en el álbum Scorpius Dance, de 1970, muy popular en Sudamérica, pero extrañamente con muy poca llegada en los Estados Unidos o el Reino Unido, y es que no fue un sencillo. Este tema posee uno de los bajos más imponentes en la historia del rock, con cambios de ritmos hipnotizantes. Shocking You, de 1971, pieza perfecta para que Mariska se luzca con la voz. Blossom Lady, también de 1971, entre otros temas, todos de autoría de Robbie Van Leeuwen. Un caso raro de poco éxito ante tan buena música, ya que sí obtuvieron mucho reconocimiento en Europa, América Latina y Asia, pero no en los mercados llamados fuertes de la industria musical como Estados Unidos o Gran Bretaña. Y que tal vez se pueda explicar por las tendencias musicales que evolucionaban ya a partir de 1970, en específico en las dos mencionadas mechas del rock, dejando los buenos ritmos de rock, blues y psicodelia de Shocking Blue ya algo atrasados. Pero mencionemos los álbumes de Shocking Blue para hacer una apreciación importante. Shocking Blue, de 1978, At Home, de 1969, Scorpio's Dance, de 1970, Serbs Album, de 1971, Ink Pot, de 1972, Attila, del mismo año, Dream on Dreamer, de 1973, y Good Times, de 1974. Estos álbumes, para los expertos en el tema, aunque contaron con elementos de rock progresivo y arreglos creativos, gracias a las habilidades de escritura y producción de Van Leeuwen, no definieron a la agrupación como tal. La banda se comercializó esencialmente como una unidad de singles pop, y aunque obtuvieron varios éxitos posteriores en su tierra natal, ninguno de los lanzamientos del grupo, se acercó al éxito masivo de Venus. Crash Van der Waal se fue a fines de 1971, luego de su primer viaje a Japón, que generó un álbum en vivo. En 1974, Robin Van Leeuwen, ante la ausencia de más éxitos en los Estados Unidos, fue perdiendo el interés en el grupo, y renunció, siendo sustituido por Martin Van Leeuwen. Y más tarde ese año, Mariska Veres dejó Shocking Blue para seguir una carrera en solitario. Ese año, fue el fin para Shocking Blue. La banda había vendido 13.5 millones de discos a 1973, y si bien, ha habido varias reuniones y diferentes reestructuraciones de gira de la banda, a lo largo de los años, incluida una versión presentada por Veres en los años 90, su historia creativa terminó entonces. Veres llevó una carrera en solitario hasta 1982. Sus sencillos Take Me High de 1975 y Loving You de 1976, fueron populares principalmente en los Países Bajos, Bélgica y Alemania. También lanzó los sencillos Sell It Like It Is 1975, una versión de Little by Little de 1976, de Dusty Springfield, y Too Young de 1978. Shocking Blue se reformó con su formación más famosa en 1979, y grabó Lois, como su primer sencillo desde su ruptura en 1974. La canción nunca fue lanzada por razones desconocidas, sin embargo, actuaron en vivo en 1980, con canciones anteriores como Venus y Never Marry a Railroad Man. Intentaron otra reaparición en 1984, y grabaron The Jury and The Josh, con I Am Hungin' On To Love, como el lado B, en 1986. Ese mismo año, grabaron otra canción inédita, Time Is A Jet Plane. Van Leeuwen resurgió en el grupo de folk Jazz Galaxy Link, mientras que su composición más famosa, Venus, continuó sonándole en las viejas estaciones. El baterista Cor Van Der Beek murió el 2 de abril de 1998 a la edad de 49 años en Rotterdam, Países Bajos. Mariska Beres murió de cáncer en 2006 a la edad de 59 años, mientras que Crash Van Der Beek, el hombre del bajo, dejó este mundo en 2018 a los 69 años. Y esa fue la historia de Chuck in Blue. Cuéntame tú qué piensas de esta agrupación. ¿Cuál es tu tema favorito? ¿Qué te parece Mariska Beres? Muchas veces comparada con Grace Slick. ¿Por qué crees que sus temas no fueron tan exitosos en Estados Unidos, pero sí reconocidos en Latinoamérica? Y si tienes alguna observación, escríbelo en la caja de comentarios. Espero haberlos complacido. Muchas gracias por tu atención y que tengas un rockero día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!